Mi mente tan estética no puede afrontar que exista solo en ella, sin más. Pero eso digo siempre, debería inundar más una canción, no supera a un centenar. Y cuanto más lo pienso, menos lo entiendo. Y si solamente pienso que en ello entenderás que hay nada en el infierno. Porque esta es mi forma de vida, soy yo la que siento y te pido escoger. Esto no le requiere el poder de hacerme creer que no vivo en mi piel. Sé que a ti no puedo párdenme, pero tengo el de ti te lo cura de una vívida de tú. Mis defectos son la pero porque siempre tienen actitud. Historias pasadas son solo alegriones. El libro son porias ligadas. Atientas a que les escribo. Y claro, el camino hasta que comprendí que no acaba nunca porque nunca acaba en ti. Y tanto he recorrido para entender que seguir. Va a llevarme a cualquier sitio, pero siempre acaba aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo dueles! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo picas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo creo que soy masocan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La gente dice, no sabes cantar, dicen nunca, no cuento, no cuento, no cuento, no cuento, no cuento, no cuento. ¡Eras en la vez! ¡No! Y ya no hay más. ¡No hay más! ¡No hay más! Porque este cuento no ha empezado. Porque nunca nunca. ¡Ah! Lo he protagonizado. Mi vida ha girado en torno a ti y yo ni te has trinado a observar y a valorar a la iota que has fabricado. Erase una vez tú y una chiquilla boba detrás de ti cual loba imaginándose en un culebrón de la nova. Contaba cada día que te hablaba y te veía e hizo de alguien cualquiera tu mayor fantasía y tú aun conociendo que se desgocía por dentro y que de cada emoción era el epicentro. Te mantuviste al margen pero no fue lo suficiente. Espero que me conozcáis como a un cliente. ¡Ay! 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 ¿Dónde está mi tiempo? ¡Ay! 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 ¿Dónde está mi tiempo? ¡Ay! 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 ¡Ay!